No estoy agobiado, eh No estoy agobiado ¡Danielitz! Muchas gracias por los cuatro añitos Le da un besito ahí extra, eh La hecha así Madre mía, que cerca estamos No, 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 hay que hacerlo... Uh, ya sé lo que hay que hacer Hay que hacerlo aquí, eh ¡Eh! ¿Qué es esa calva? Tengo que coger... 100 de madera Para cuando quiera tener... Para subir con 15, esa es la clave Hago aquí el puerto y lo hago... ¡Uh! ¿Me va a dar la madera? No, no me va a dar la madera Ahora me debería dar, porque son 30-30, sí Vamos a ver Pero no me va a dar subir con tantos Tengo que hacer una case hasta ahora Vamos a ver... Vamos a hacer un demo del tirón, eh Un demo del tiri va a caer Demo, torre, demo O sea, puerto aquí, cierro Pum, demo, pam, pim, pam Y fuera, eh Esta es la clave del éxito Creo que necesito un ciervo más Venga, un cierpito Un salve Pum, discu- Pum, discu- Ss- En la primavera EUS Pum, discu- Pum, discu- Pum, discu- Pum, discu- Pum, discu- EUS Salve Pum, discu- Pum, discu- Pum, discu- Que suerte ha tenido Le ha salido eso para hacerlo ahí A ver, de momento ya uno está subiendo Creo que ahora sí está subiendo Vamos a subir parecido Tengo que meter una torre aquí Y una torre ahí Ahí, doble torre Se vienen breves No, no, de hecho Esto va a hacer así Yo creo que su madera está ahí De hecho Los romanos tiendemos Es en el chat Pero total, eh No es un poco Que paquete, tío Mira el búfalo Estaba haciendo ahí la cinta Me ha hecho fletching, tío Malito No it road No, mira, búfalo Bueno, Rights Amiga Alma Trabajo 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 salve es que me va a sacar un demo yo creo no tengo telar o que? porque ha caido tan rápido el aldeado eeeh salve inco roll roll eeeh 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica qué es lo que estamos viendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué temores! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Por qué llega esa torre ahí? ¡Gracias! 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 ¡ olho reuso! Nos hemos quedado sin piedra Ahí está el level Voy a tener que hacer un mercado para hacer Oh no, voy a tener que talar eso Vale, vamos a intentar subir a castillos Esto está estabilizado Seguro que ya ha hecho mercado Esos puntos no son normales Si sube en breves estoy muerto Ahora voy a hacer botkin y estoy jodidísimo Me tengo que colar Yo creo que Fijaos lo que os digo Creo que saco demasiadas aldeanos Y eso me perjudica Y eso me perjudica Porque al final tengo un montón de aldeanos Pero la clave es subir rápido Cuando se estabiliza esto Tengo que hacer aquí una torre luego Me voy a subir a ver si puedo Me he quedado sin piedra para reparar Uff, catapulta y todo Es que hasta llega esa torre ¡Salve! Joder, las torres, tú. Me vuelan los barcos, ¿eh? No aguanto. Chicos, no aguanto. Sí, sí, estoy muerto. O sea, él tenía mucha madera aquí. No tanta ahí, pero... A ver cuántos aliados tiene. Tengo yo más. Y al final no sirve para comprar, no sirve para conseguir comida, porque... O sea, la comida es limitada, entonces no tiene sitio para granjear, entonces sacan muchos aliados en malo. Tiene cuatro más que yo, siendo malayo. Gracias. 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 ¡Gracias!